Música Después de reponer fuerzas, nuestros chicos del primer turno del Campus Baloncesto han participado en los diferentes concursos que forman el básquet total. Todo un reto para nuestros chavales que deben demostrar habilidad, fuerza, agilidad y manejo del balón. El equipo de Campus TV se ha desplazado a las pistas de la Residencia Andalucía para que nuestros enviados especiales nos expliquen en qué consisten las pruebas. Estamos en el Campus de Unicaja y nos estamos pasando muy bien. Ahora va a comenzar el básquet total. Nos agarraban de detrás y tenías que intentar meter una canasta con el equipo contrario agarrado de detrás. Y hemos tenido suerte y hemos ganado. Mira, a mí me dan vuelta y luego, pues no sé, voy andando hasta allí por las agilaciones, por las indicaciones. Y tiro, y si muerto, pues bien. Pues la prueba consiste en jugar un partido normal, ¿no? Pero solo podemos tirar sentados en la silla. Pero no solo de baloncesto viven los chicos y chicas del Campus. Si quieren ganar puntos para sus equipos, también deben perder la vergüenza y demostrar sus cualidades en el baile. Entre risas, baile y deporte, va pasando la tarde gracias al básquet total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!